Bien, te estás preguntando qué hay dentro y cómo funciona. Ingresemos a mi cuenta de 100 ProfitBot para que puedas ver sobre mi hombro y ver cómo funciona. Bien, iniciando sesión. Échale un vistazo a cómo funciona y lo fácil que es hacer operaciones con él. Primero que nada, como puedes ver, el sistema es completamente automatizado y basado en la web. No hay necesidad de dejar tu computadora encendida todo el tiempo como en otros sistemas. Simplemente haz clic en el botón Activar y deja que haga operaciones. La sección de cómo empezar, Get Started, te explicará paso a paso exactamente lo que necesitas hacer para iniciar rápidamente. El primer paso es seleccionar tus casas de corretaje. Puedes encontrar hasta 8 y la mínima cantidad es 4 para que puedas activar el software. Recuerda, puedes simplemente dividir tu depósito entre 4 casas de corretaje para que tu robot permanezca bajo el radar y tus ganancias nunca sean demasiado grandes con una casa de corretaje en particular. Esa es la clave para tener éxito de este sistema. Una vez que las ganancias lleguen a 9.000 dólares, las debes retirar o el robot dejará de hacer operaciones. Recuerda, siempre retira 9.000 dólares de ganancia cuando llegues a esa cantidad. Una vez que encuentres a tus 4 operadores, simplemente haz clic en el botón Activar en la sección del robot y éste comenzará a hacer su magia. Puedes desplazarte hacia abajo para ver en tiempo real los saldos de tus casas de corretaje y las operaciones recientes. Pero la mejor parte es que ni siquiera necesitas estar sentado cerca de la computadora. Simplemente entra en tu cuenta donde quiera que estés desde tu teléfono para revisar tus operaciones y ver el progreso. Gracias por ver el video.